Debiste en guerra morir, el sino te lo negó, adiós guerrero sin luz, guitarra se oren su fin. Guarda mi llanto, corazón, de grandes gracias rodeados, provincias peregrinando. Que estrellas te alumbraría, cerros y valles venando. Guarda mi llanto, corazón, hay años cuarenta y uno. Los pueblos se han desolado, por cuanta cuenta batalla, muchas madres han llorado. Guarda mi llanto, corazón, tu combate ha terminado. A Dios que le da el amante, sean testigos de este duelo. Las montañas de este mar, guarda mi llanto, corazón. Caracol.